Bueno, tras 28 años como militante del partido, se lo decíamos, del Partido por la Democracia, renunció a PPAUD. Hay muchísimo que conversar hoy día junto a quien también fue presidenta de esta colectividad y también exministro, Sergio Vitar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. Oye, hay temas que conversar del PP de hoy día, pero quiero comenzar con otra cosa. La noticia que recién se producía, para ser súper hiperlegalistas y precisos, decíamos, esta decisión de la directora subrogante, el CERVEL, que es no pronunciarse sobre el requerimiento y, por lo tanto, seguir hasta ahora en la situación de rechazo a la inscripción de listas de la nueva mayoría. Un episodio complicado. ¿Cómo afecta a la nueva mayoría el que, hasta ahora, siga sin poder hacer primarias legales, producto de sus errores? Bueno, no quiero criticar a mis ex-colegas que han sido presidentes o secretarios generales ahora. Ahora, pero sí lo que tengo que decir es que noto, en general, un cierto deterioro de la capacidad de gestión política, tanto a nivel de partido como de gobierno. Y eso nos tiene que preocupar y tenemos que poner más rigor y hacer un esfuerzo mayor y todos colaborar, más que criticar. Pero las primarias son cruciales. Nos costó mucho sacar una ley de primarias. Y ahora que está, se va a aplicar y encontramos este obstáculo. Yo creo que... Debe haber alguna fórmula para resolver. ¿Por qué impericia política? Perdón. ¿Por qué impericia política, primero? Yo noto, en general, y esto tiene que ver con el otro tema que tú señalabas antes de Pepe Aut, que esto es un proceso de declinación de la calidad de los que están dedicados a la política. Y es por eso que es tan importante convocar a los jóvenes y abrir espacio para que los talentosos nuevos se sumen y podamos tener una política de mejor calidad. Entonces, hay mucha gente que, pudiendo hacerlo, no está. Y eso está afectando la forma de tomar decisiones o la dedicación. O sea, hoy día la calidad de la gente que está en política ha bajado. Yo diría que hay menos interés de muchos ciudadanos de participar y, por lo tanto, el proceso de selección de personas que estén en esa actividad tiende a disminuir también en calidad. O sea, ha bajado la calidad de la gente que está trabajando en política. Yo encuentro que hemos perdido la dedicación, hemos perdido el compromiso. Estar en esto cuando está siendo objetado y denostado por la opinión pública resulta muy difícil para muchos. Por eso, entonces, entiendo bien que Sergio Vitar cree que la calidad de los políticos hoy día es más baja. La calidad de la actividad política se ha deteriorado. ¿Y la calidad de los políticos? Yo creo que hay mucha gente muy buena. Yo no voy a estar quién soy yo para juzgar. Pero la calidad de los políticos en promedio ha bajado. El contexto en que se da la política determina cómo tú la ejerces. Y el contexto por el reconocimiento o incluso el menosprecio de la ciudadanía hacia la política y el trato que se da, eso ha bajado. Por eso que no es un problema solo de los políticos. Es un problema de la ciudadanía también, de cómo los chilenos ven esto. Por algo lo ven como lo ven también, digo yo. Pero, en fin, la pregunta respecto de las primarias en la nueva mayoría es, usted decía, ¿debe haber alguna fórmula para arreglar esto? ¿A qué se refiere con eso? Que siempre tenemos que encontrar. Tiene que haber un mínimo de flexibilidad. O sea, yo no me resigno a considerar de que porque un presidente de partido llega 10 minutos tarde, el servicio electoral, teniendo a todos los demás allí, no tiene una mínima flexibilidad para facilitar una tarea como esta. ¿Qué se refiere que no fue solo eso? Que faltaban papeles, que no estaba todo en orden y que los propios presidentes de partidos dijeron y reconocieron que habían problemas para ponerse de acuerdo. Bueno, entonces vuelvo a la formación anterior de que falta rigor en la forma que estamos haciendo las cosas. Pero, además, cuando se habla de un arreglo, como decía, o de mayor flexibilidad, como decía también José Miguel Insunza, muchos chilenos también se preguntan ¿por qué hay más flexibilidad para los políticos cuando a mí la puerta del servicio me la cierran, si es a las 6 de la tarde, a las 6.00? Y me la cierran en la cara. Entonces dicen, ¿por qué el ciudadano común no se tiene con ello esta flexibilidad y los políticos sí la piden para ello? Pero aquí vuelvo a decir lo de antes. Cuando un ciudadano juzga así a la política y a estos hechos y no se compromete en nada, que simplemente dice son los políticos, son malos. Yo miro para el techo. ¿Quiere decir que algo está fallando no solo en la política, en los ciudadanos que deben involucrarse? No, no, que tienen igualdad de trato. Si no hay privilegios, piden. A ver, Mónica, las cosas tienen que valorarse en su mérito. Si yo tengo una operación de esta envergadura con votaciones muchas comunas, están todos ahí, falta uno o diez minutos, por lo menos yo, si yo estuviera allí, yo habría tenido un mínimo de flexibilidad y unos minutos para facilitar. Si no es así, creo que la institucionalidad debe funcionar de una manera que facilitemos que se cumpla la ley de partido, que se corrijan estos errores, pero no que se excluya. Ahora, apenas 95 comunas habían contemplado para las primarias después de que pidieron tanto la ley de primaria. ¿No es decepcionante? Menos de un 30% de las comunas. Son 95 de 345. Es mejor que cero de 345. Pero ¿por qué no 345? Lo que ocurre es que, primero, eso tiene un costo. Todos los presidentes de partidos han dicho, porque además el costo ahora lo suma el Estado, señor Vitar, y todos los presidentes de partidos, muchos han reconocido, no necesariamente los presidentes de partidos, pero muchos políticos parlamentarios han reconocido que no había, en realidad, que hubo mucho de defensa de los alcaldes propios, de los grupos propios, y que faltó voluntad democrática para hacer más extensivo el uso de las primarias. Hay que hacerlo más extensivo, pero yo no menospreciaría que de no tener ley, tengamos ley, y que de no tener primaria tengamos 100 comunas con primaria. Entonces, esto es un proceso de ampliación. Ahora, las razones por las cuales una persona puede quedarse ahí y no tener competencia, si yo hago una encuesta, que reiteradamente es la persona más valorada, bueno, y hay una negociación entre los partidos, así suele ser. Ahora es menos que antes. Yo creo que hemos mejorado. Pero lo que no podría yo hacer es condenar de que aquí hay gente que no está haciendo lo que debe hacer. No sería un gran gesto, por ejemplo, ahora, ir a primeras convencionales, pero que la nueva mayoría dijera, ¿saben qué más vamos a hacer? Primeres convencionales y en todas las comunas. Yo pienso que en las próximas elecciones esto va a ir creciendo. De hecho, tenemos un cambio en el sistema electoral. La elección del 2017, el próximo año, de candidatos parlamentarios y de presidentes va a ser hecha con un nuevo sistema electoral. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Reconozcamos que hemos avanzado. Hemos avanzado en una nueva ley electoral. Hemos avanzado en una ley de partidos políticos nuevos. Hemos avanzado en la prohibición del financiamiento de las empresas. Hemos avanzado en el financiamiento público. Hemos avanzado en la pérdida del cargo de la elección de intendentes nuevas. Entonces, cuando yo miro esto y miro a otros países de América Latina también y del mundo, yo no menosprecio que Chile ha dado pasos ahora. ¿Es suficiente? No. Pero menospreciarlo todo, error. Vamos al tema Girardi, pero antes una cosa brevemente. ¿Sería partidario de que las primarias fueran obligatorias para todos los cargos en todas las comunas, en todas las circunscripciones y en todas las diputaciones? Yo creo que se tiende en esa dirección. ¿Le gustaría que fuera obligatorio por ley? Yo no lo impondría, sino que dejaría un sistema abierto en que también se converse cuando es indispensable para que haya la suficiente confianza de la ciudadanía. Puede haber un caso en que tú tienes un candidato que está lejos en primer lugar. También podría someterlo, pero a veces puede ser inútil. Pero el grueso sí. Yo creo que hay que avanzar más en esa dirección. Yo espero que la próxima sea 150 y 200. Bueno, vamos al tema de... ¿Conoce a alguien? Porque la gente aquí yo encuentro que los chilenos estamos criticando todo. Vamos al tema de Girardi, que se nos va a acabar el tiempo. Se nos va a acabar el tiempo. En Uruguay es obligatorio para todos los cargos, le cuento. Y funciona. Hay alta satisfacción con la democracia allá. Pero bueno, vamos al tema de Girardi, que se nos va a acabar el tiempo. Y también al tema de Pepe Aude, están ligados inevitablemente. Pepe Aude dice que está faltando la democracia en el PPD. Y sobre todo dice además, hace el símil con una empresa, hay un socio controlador que es Girardi. ¿Qué tanto poder tiene Guido Girardi al interior del PPD? Porque finalmente se termina viendo que todos los presidentes que son electos en general en el último, hace años ya en el PPD, son especies de desfines también de Guido Girardi. Y se pelea recién por la vicepresidencia. Yo me preguntaría si la decisión que tomó Pepe Aude es una decisión que tiene solamente que ver con estos problemas concretos. ¿Qué dijo Quintana o qué dijo Girardi? ¿O es una señal de algo más serio que está pasando en todos los partidos políticos? Yo creo lo segundo. Yo le tengo gran aprecio. Fue secretario general cuando yo era presidente del partido la tercera vez. He sido presidente del partido tres veces. Lo conozco desde sus comienzos. Y lo tengo que valorar. Él ha hecho una contribución importante. ¿Se ha deteriorado la democracia en el PPD? En el PPD, como en todos los partidos, hay un deterioro. Pero quiero saber la realidad particular del PPD. ¿Hay algo especial de la vida del PPD en que uno pudiera decir hay cosas propias, particulares, de la dinámica del PPD que ha hecho que se pierda democracia o no? No creo. El PPD no es menos democrático que otros partidos. Lo que ocurre es que las expectativas democráticas de un partido que se crea el único después de la dictadura y que tiene como sello la impronta de los apoderados de mesa para combatir en el plebiscito y para escuchar opiniones que vienen desde el MIR hasta opiniones que vienen del Partido Liberal o Conservador. Amplio, diverso. Eso se ha restringido. Ahora, eso es por el mismo proceso. Han pasado muchos años. Pero ¿qué es lo que está débil? Hay debilidad en la capacidad de abrirse. Hay debilidad en la capacidad de atraer jóvenes. Hay debilidad en la capacidad de discutir y aceptar opiniones distintas. Ahora, yo no renuncio. Yo me quedo a pelear porque eso mejore. ¿Por qué? Por Chile. Porque uno tiene que tener partidos mejores y todos los partidos están con debilidades, pero tenemos que hacer un esfuerzo por mejorarlos. No hay otro camino a la democracia que tener partidos buenos. Y tiene que haber gente con talento nueva que venga. A mí me duele que la gente con talento que antes venía, hoy no está viniendo en la misma proporción. ¿La voz de Guío Girardi es una voz incontrarrestable en el PPD? No, pero para darle un ejemplo. ¿Qué tanto peso tiene? Pero déjeme darle un ejemplo en mi propio caso personal. La segunda vez que fui candidato a presidente del partido luché contra una lista que estaba encabezada en su dirección política por Guío Girardi y ganamos. Le ganamos. Es decir, esto no es un problema de que este control, es un problema de que haya más espacios para debatir y que el que quiera competir compita. Yo le pregunto, ¿hoy día qué tanto peso tiene Guío Girardi en el PPD? El peso de un político lo obtiene por sus votos, lo obtiene por su acción, por su trabajo, y a este hombre yo le debo reconocer que trabaja. Y hay un punto más que no debemos desconocer. El Consejo del Futuro, el Congreso del Futuro del Senado ha sido una operación de gran proyección internacional. Y eso también tenemos que valorarlo. Entonces pongamos las cosas en su perspectiva. Y él ha sido el líder de ese proceso. ¿Le parece entonces que el liderazgo de Guío Girardi en el PPD no le preocupa a usted como le preocupa a Pepe Out? Yo creo que esto se magnifica. Porque si yo no tuviera posibilidad de competir contra esa posición, entiendo. Pero si yo puedo competir, yo puedo hacerlo, y yo mismo lo he hecho, ¿por qué no se puede hacer? ¿Y qué pasa ahora que no se hace? Que hay nuevamente una directiva de consenso en el caso de Carolina Toá, fue consenso en el caso de Quintana también, y con alguien que era muy cercano a Guío Girardi. Entonces, también hubo negociaciones para que asumiera Carolina Toá en la que dio su anuencia a Guío Girardi. ¿No me dice que no es relevante la vota de Guío Girardi del PPD? ¿Es puro mito urbano? No, 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 no es que se haya impuesto un consenso. ¿No? Pero, no, en las veces que yo he sido presidente del partido nunca ha habido consenso, hemos competido. No, pero usted, pero yo estoy diciendo ahora, ¿qué pasa si se le puede nombrar tres presidencias y que no hay competencia? Eso que pasó entonces, entonces debe volver a pasar, y para eso tiene que haber gente que esté dispuesta a competir. ¿Y por qué no pasa? ¿Solo porque no hay gente dispuesta a competir? ¿O porque los que podrían competir sienten que frente al sector de Quío Girardi no tienen ni una posibilidad? Hay dos fenómenos, hay uno que tiene que ver con la opacidad de los partidos políticos y de sus elecciones internas. Por eso que este nuevo sistema, en que tú vas a tener que reinscribir a tus miembros, vas a tener que depender del CERVEL, que yo soy partidario, que el CERVEL supervise las elecciones de los partidos, eso va a ayudar. Para ir cerrando, acusación de cohecho en contra de Guío Girardi durante la tramitación del proceso legislativo y las farmacias independientes acusándolo de una cercanía excesiva con los laboratorios. ¿Sale el gobierno de inmediato a defender a Guío Girardi? ¿No es una muestra también del peso, Guío Girardi? ¿Por qué pocas veces hemos visto que se produce una acusación y salga un ministro de Estado a defender un senador? Lo primero es esperar que, si ha habido una acusación, tenga sustento esa acusación. Uno no es juez para decirlo. Segundo, llama la atención, y a mí me ha llamado la atención, de que justamente un hombre que ha estado criticando los laboratorios, las prácticas que usan, sea el atacado en este caso. Y lo tercero, hay que preguntárselo a la ministra de Salud. ¿Pero a usted no le llama la atención? Bueno, tendrá su fundamento, Carmen Castillo, una mujer seria. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CineNet Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, Moni.